Seguimos con más Restos Diurnos en este primer programa de este sábado, de esta octava temporada aquí en la radio de la UTN, y les cuento que en esta ocasión nos vamos ahí cerquita de Altagracia, ahí al Valle de Parabachasca, y vamos a ver, vamos a sentir estos aleteos de mariposas tan particulares que están volcados de una forma muy poética por la bailarina Sonia Lescano, quien edita justamente su primer material poético, que justamente se llama Donde Duerme la Mariposa, y está aquí con nosotros, y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal Juan Manuel? Buenas, buena la audiencia también. ¿Cómo va? Un gustazo que podamos charlar este rato, que podamos conversar sobre el arte, sobre la poesía, sobre el baile, sobre la comunidad, sobre esas cosas que, por ejemplo, se nota que las tenés muy presentes, sin conocerte en persona, ¿no? Que lo que vas transmitiendo, lo que vas compartiendo ahí en tus redes, está de alguna manera también presente en el libro, y bueno, quería que me cuentes cuándo te surge y por qué la inquietud de publicar este libro, este podemario. Exacto, bueno, en realidad va todo de la mano, digamos. La escritura, la danza, nacen casi juntas, desde mi niñez, que me apasiona muchísimo escribir. En realidad nunca pensé que iba a llegar un libro, pero bueno, eso se fue dando, conjuntamente con la danza, ¿verdad? Siempre desde chica recuerdo haber escrito muchas cositas, así en el colegio, en recortes para las maestras, recortes para el establecimiento mismo, y bueno, y esas cosas que te van quedando, porque bueno, te van haciendo leer en los actos algún poema que quisiste dedicarle a alguna maestra, y eso te va marcando de alguna manera también. Y bueno, y el gusto por la escritura estuvo siempre en mí, así que es como ir narrando cosas que me van pasando, que voy viviendo, que voy sintiendo, primero como niña y después como adolescente y como mujer también. Qué lindo, qué lindo eso, y que tengas ahí conservado en tu cajita de recuerdos, el de la memoria, todos esos momentos, y que sigan, ¿no? Que estén ahí de niña y que estén ahí, que sigan vibrando, que estén dando vueltas. ¿Tenés guardado eso? ¿Sigue dando vueltas ahí por la casa? No sé si en la casa de tus padres, en algún lado está, o ya quedaron en tu memoria. Están en mi memoria, no sé si habrá quedado guardado algo de eso, pero bueno, sí quedan marcados a fuego, hay cosas, hay algunas de las cosas que me han quedado así como marcadas a fuego, y sobre todo en la adolescencia también, porque me gustaba participar mucho ahí. Yo soy transerrana, yo nací en Villa de las Rosas, así que en esta región tan bonita, en Villa Dolores, en Villa de las Rosas se hace el encuentro de poetas, y bueno, y a mí me encantaba participar como oyente, estar presente ahí entre medio de los autores, que ellos iban leyendo sus propios versos. A mí eso me fascinaba, entonces era como estar, no, por favor, decía, no la podía creer, escuchar esos versos de ellos. Entonces, corría uno a otro para que me dieran sus folletos con sus poemas, y algunos han quedado por ahí también guardados desde aquellos tiempos. Bueno, qué lindo eso también, persiguiendo a los autores también para que te vayan transmitiendo la magia un poquito, cómo hiciste para escribir tal poema, me imagino algo así, porque uno cuando se fascina espera esa magia distinta, de esa otra persona. Bueno, me gustaría saber, aparte de tener ese claro empuje de estas personas que vos escuchabas y te maravillaban, ¿cuáles fueron esas lecturas? ¿Qué autoras, qué autores recordás? No es necesario que sean poetas, algunas lecturas que te hayan inspirado y que te hayan empujado aún con más fuerza para que sigas apostando también a la poesía. Bueno, en realidad Neruda creo que, así como uno de los autores que más me marcó desde la adolescencia hasta esta parte, inclusive mucha parte, gran parte de mi adolescencia fue marcada por sus versos, creo que ahí también me llegaron mucho, no sí en la poesía, pero sí en la literatura, como es esta Isabela Allende también. Ella fue otra de las que es como escucharla, leerla, sentirla, porque uno se mete en el libro y es todo eso, es vivir, es sentir, percibir. Bueno, entonces, bueno, Isabela Allende fue otra de las escritoras referentes que me marcó mucho, me encanta, me encanta mucho cómo ella puede vivir a través de la escritura, digo yo. Y respecto al trabajo, por ejemplo, de este poemario, ¿se te ocurrió, tiene como un trabajo de tal vez muchos años, tiene un trabajo de meses? Porque sé que hay gente que es como que tiene algo dando vueltas y lo tiene escondido en el galponcito del fondo de ahí de su timidez, lo tiene un rato largo, largo, hasta que alguien le empuja, che, pero si vos qué escribís, ¿por qué no publicás? Viste que siempre alguien le aparece, ¿por qué no publicás? Y bueno, qué sé yo, y te da el impulso, o como que vino todo de golpe, lo trabajaste y dijiste, esto tiene que salir, ¿cómo fue? Sí, más o menos esto último que dijiste es así, porque tengo poemas ahí ya escritos que tienen muchos años, bueno, dedicado a mis sentires diarios, a los seres queridos que tengo cerca y demás, algunos tienen muchos años, siempre estuvieron ahí, siempre guardaditos y fueron recibidos por estas personas tan hermosas en mi vida. Y bueno, pandemia de por medio, imagínate lo que hicieron, me encerraron y salió un libro. Y bueno, fue así, como decidirlo ahí nomás, esto es así, ya lo venía pensando, de cierta manera lo venía pensando, pero ahí como que se terminó de decidir a finales del año pasado, y bueno, y le metimos ahí ganas para que saliera. Te voy a pedir que nos compartas algunos de tus poemas, si te parece bien. Sí, por favor. Como recién te dije, yo soy transerrana, yo nací en Villa de las Rosas, ese es mi pueblo, mi lugar, ese es el lugar al que siempre estoy volviendo, el que siempre estoy extrañando. Yo ahora vivo en Villa Los Aromos, un pueblo hermosísimo también, no sé si conocés por estos lugares, pero es muy lindo, muy hermoso, hasta cerquita del río, estoy ahí a media cuadra, más o menos así del río, y bueno, el río es un gran inspirador para poder escribir, para poder crear, así sea en la danza, o así sea en la escritura, o todo lo que quieras, ir un rato a sentarte, a mojar tus piecitos en el río, ya te cambia la perspectiva del día, te lo voy diciendo, así que si tenés ganas, te venís para estos lados. Bueno, vamos a leer este que es muy bonito. Tras la sierra es morena como la piel de mi madre, tiene la mirada ancha como las manos de mi padre, toda ella me cobija cuando siento llorarle, porque extraño tus arroyos, tu monte, todo el paisaje, porque sos de roca sólida, montañas, cañadones, el valle, todo en ti es hermoso, dulce, miel, enjambre, cintura marrón del oeste, esquivo mirar del chuncanaje, sos la mama vieja, sosiego, amor, abrazo donde estarse, mate cocido en el invierno, pan de todos los panes, por eso cuando te conocen, todos quieren quedarse, hay una tierra hermosa que me brota por la sangre, a veces me parezco a ella como las hijas a sus madres, oscura soledad, largo camino, danza interminable, remolino de viento, furia, hembra salvaje, tras la sierra es mi refugio, nidito donde acurrucarme, esa creciente del arroyo, aquella brisa de la tarde, nada me consuela más que caminar tus calles, y escuchar esas charlas cantaditas de ese pícaro paisanaje, tras la sierra, sos mi madre, donde quiera que vaya es imposible negarte, si me brotas por los ojos apenas empiezo a nombrarte, tras la sierra es mujer, vientre sagrado, casa, árbol, pájaro, mi anclaje. bueno, vamos a leer uno que se llama Marzo 8, que me gusta mucho, dedicada para todas las mujeres hermanas de la vida, en el sueño liviano, ahí me encuentro, mariposa fugaz, llena de inviernos, lluvia tenue, caricia de noche, desfachatez de polleras rotas, sinvergüenza, insolente, frágil boca de damasco, bocanadas de humedades, huele a lucha tus manos, ya no hay más soledades, ya no me rompo sola, se rompen los mandamases, me voy armando de algo que muchos llaman coraje, porque siento la fuerza de muchas, que me empujan cual oleaje, a muchas las callaron, queriendo silenciar sus voces, pero no saben aquellos la cantidad de colores, todas ellas con sus nombres, nacen todos los días, nacen todos los días pájaras y cigarras, mi corazón las reconoce. Por nosotros Sonia Lescano, desde Villa Los Aromos, desde el Valle de Parabachasca, charlando un ratito en este primer programa del año de Restos Diurnos, y bueno, estimada Sonia, dos preguntitas más, la primera tiene que ver con, si quedaron algunos poemas, algunas cositas más, que tal vez, te den la inspiración para un segundo libro, hasta para un tercero, sé que muchas veces las producciones pueden ser grandes, como no, se van trabajando ahí para lo propio, eso es lo primero, y lo segundo es, ¿qué se va a encontrar la gente en esta presentación próxima? Bueno, en la primera, sí, siempre hay un lugar para un segundo, y bueno, siempre sigo escribiendo, sigo sintiendo, sigo transmitiendo, digo que la escritura, como la danza, es otra forma que tengo de expresión, de comunicarme, entonces, este, elijo esos caminos, como parte de, de una, también de una filosofía de vida, así que, seguramente va a haber un segundo, así que bueno, muchas gracias por preguntar eso, está bueno, y, lo que me estás preguntando, sobre la presentación, vamos a hacer la presentación, en el, en el domingo 6, acá, mañana mismo, en el Centro Cultural Carena, así que, a las 19 horas, vamos a estar, la gente se va a encontrar, además de, con una presentación de un libro, con la presencia de mi amigo, mi hermano de la vida, José Luis Aguirre, que vamos a estar ahí, regalando canciones, música, danza, va a estar esta hermosa, cantoraza riojana, que es Marta Chancalay, esta coplera, que tiene mucha fuerza, la amo profundamente, ella, viene de la tierra, ¿no? viene, ella es un árbol, ella es un gran quebracho, digo yo, que es Marta Chancalay, la tengo así como, esa madrasa, esa mamacita, a la que, me gusta volver a sus abrazos, también, así que, vamos a estar compartiendo con ella, va a haber danza, con mi hermano, y cumpa bailarín, Pancho Esparantino, con mi querida amiga, Elsa Flores, ahí en lectura, también va a estar, la hermosa, Pao de Sensi, leyendo, Silvia Majul, Terita Oliva, que es parte de la editorial, que se hizo cargo en este entonces, de nuestro, de nuestro libro, así que, se van a encontrar con un espectáculo muy hermoso, música, danza, poesía, un momento súper agradable, así que, eso, están súper invitados, qué custodios poéticos, que te has, que te has mandado, para esta presentación, ¿no? qué lindo, qué lindo va a estar, ahí para, para compartir, estimada Sonia, te quiero agradecer, este ratito, que hemos conversado, que, que hemos compartido, un chiquito de tu vida, de la poesía, de inicios, del proceso, lo mejor, para esta presentación, para este, este debut poético, y bueno, te invito, a que cierres esta charla, si te parece bien, con un poema. Por favor, por favor, muchas gracias por eso, vamos ahí, vamos con este, que me gusta mucho también, canto morenos, ya. Ven a mí, dijo el río, escucha el silencio, de las piedras, resguarda la memoria del agua, ella baila su danza ancestral, puedo sentir el sentido, de los tambores, retumbando en la arena, un canto moreno resuena, sale de las profundidades, de una mujer llamada América, de aquella indianidad del sur, una voz originaria, me está llamando, imprégnate de tus dioses, me dice, de ellos viene la verdad, entonces, brota un ardor en mis entrañas, surge el fuego sagrado, caliento mis pies en la arena, todo se vuelve celebración, esta danza, ya no me pertenece, nunca fue mía, solo puedo sentir, cuánto fuego hay en mi corazón. Música 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 Gracias por ver el video